informática nos indican. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta sala virtual y también quienes nos acompañan en nuestras redes sociales, la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para esta sesión ordinaria 27 de abril del 2022, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 40, fracciones 1 y 4 y 42 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 4 numeral 1, inciso A, 6, 14 numerales 1, 2 y 4, 15 numeral 1, 16, 17 y 18 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como el 19 del Reglamento de la Administración y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, y en términos del acuerdo YEPCO-CG05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, Comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del YEPCO. Durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19 para el día de hoy, miércoles 27 de abril del 2022, se convocó por correo electrónico institucional a las consejeras electorales integrantes de la Comisión de Sistemas Normativos Indígenas y se invitó al resto de consejeras y la encargada de despacho, consejeras y consejeros y encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva a fin de celebrar la segunda sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas, por lo que solicito a la Secretaría Técnica proceda a pasar y listo. A todo gusto, consejera presidenta de la Comisión. Buenos días a todos y a todos. Voy a proceder al pase de lista. Consejera electoral presidenta de la Comisión, maestra Zaira Lelí Polito López. Inicia. Consejera electoral, maestra Naima Enrique Sistada, consejera electoral integrante de la Comisión. Presente, buenos días. Buenos días, maestra. Consejera electoral, licenciada Jessica Jassil Hernández García. Presente, buen día. Buen día. Procederé con la pase de lista de consejeras y consejeros electorales invitados. Consejera presidenta del Consejo, licenciada Elizabeth Sánchez González. Presente. Consejera electoral, maestro Alejandro Carrasco San Pedro. Presente, buenos días. Consejera electoral, maestra Carmelita Zibaja Ochoa. Presente. Consejera electoral, maestro Huituido Lul de Almaraz Antibáñez. Presente. Encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva, maestra Monibet Chalé López García. Presente. Consejera electoral, presidente de la Comisión. Me permito informarle que se encuentran presentes las consejeras electorales integrantes de esta Comisión, así como la totalidad de los consejeros integrantes del Consejo General y la encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva invitados a esta sesión, por lo que me permito declarar la existencia de cuerno legal. Muchas gracias, secretaria técnica. Muy buenos días a todas y todos. Consejeros electorales integrantes de esta Comisión, consejeras y consejeros invitados y secretaria ejecutiva, habiéndose declarado la existencia del cuerno legal y siendo las 10 horas con 0,9 minutos del día 27 de abril del 2022, se instala la presente sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Sistemas Donutivos Indígenas, por lo que instruyó a la Secretaría Técnica haga del conocimiento y ponga a consideración de las integrantes de esta Comisión el proyecto del orden del día correspondiente. Con todo gusto, consejera electoral presidenta, pongo a consideración de las consejeras electorales integrantes de esta Comisión Permanente el proyecto de orden del día correspondiente. 1. Lista de asistencia y verificación del cuerno legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2022. 4. Informe de actividades de la Comisión Permanente de Sistemas Donutivos Indígenas correspondientes a los meses de marzo a abril de 2022. 5. Asuntos generales. 6. Clausura de la sesión. Consejera electoral presidenta de esta comisión, con fundamento de los artículos 14, numeral 4, inciso B, del reglamento de comisiones del Consejo General, así como el 19 del reglamento de administración y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones de este instituto, esta secretaría técnica le informa que la documentación necesaria para la celebración de la presente sesión ordinaria fue circulada con antelación a las integrantes de esta comisión. Es la cuenta, consejera electoral presidenta. 6. Consejeras y consejeras integrantes de la comisión y consejeras invitados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, numeral 2, inciso del reglamento de comisiones del Consejo General de este instituto, consulta a ustedes si consideran o desean plantear algún punto que deseen incorporar en el apartado de asuntos generales. En vista de que no haya intervenciones, solicito a la secretaría técnica someta a votación el proyecto de orden del día. Con todo gusto, consejera electoral presidenta. De la comisión, consejeras electorales integrantes de esta comisión, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Consejera electoral presidenta de la comisión, me permito informarle que el orden del día ha sido aprobada por unanimidad de voto. Muchas gracias. Por favor, secretaría técnica, sírvanse a pasar al siguiente punto del orden del día. Antes de proceder, consejera electoral presidenta de esta comisión, solicito su autorización para someter a consulta la dispensa de la lectura íntegra de los documentos que se analizarán en la presente sesión ordinaria, mismos que fueron remitidos previamente a las consejeras electorales integrantes de esta comisión, con independencia del informe de actividades la cual será presentada en una versión ejecutiva. Lo anterior, en virtud de haber sido circulados previamente y con la salvedad de que aparezcan de forma íntegra en el acta de la presente sesión. Proceda con la consulta, por favor. Muchas gracias. Consejeras electorales integrantes de la comisión, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura íntegra del proyecto de acta de sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2022, así como del informe de actividades de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas correspondientes a los meses de marzo a abril de 2022. Esta última será presentada en una versión ejecutiva, con la salvedad de que aparezcan de forma íntegra en el acta de la presente sesión. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Gracias. Consejera electora y presidenta de la comisión, me permite informarle que la dispensa de la lectura de los documentos que serán analizados en la presente sesión fueron aprobadas por unanimidad de otros. Muchas gracias, secretaria técnica. Proceda con el desagüe. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el que se refiere a la lectura y aprobación del proyecto de acta de sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2022 de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas que anteriormente se dispensó la lectura íntegra. Es la cuenta, consejera. Consejeras electorales, integrantes de la comisión, quienes nos acompañan, está a su consideración el proyecto de acta que acaba de referir la Secretaría Técnica. Al no existir observación alguna, le pido a la Secretaría Técnica someta a votación el proyecto de acta referido. Con su autorización, consejera electoral, presidenta. Consejeras electorales, integrantes de esta comisión, se consulta si es de aprobarse el proyecto de acta de sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2022 de esta Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas. Por lo que le solicito, se sirvan a expresar el sentido de su voto. Consejera electoral, maestra Zaira Anelí Polito López. Bien dicho. Consejera electoral, maestra Naima Enriquez Estrada. Por favor. Consejera electoral, licenciada Jéssica Jaciba Hernández García. Por favor. Gracias, consejera electoral, presidenta de esta comisión. Esta secretaría le informa que el proyecto de acta de sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2022 ha sido aprobada por unanimidad de voto. Gracias, secretaria técnica. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el que se refiere al informe de actividades de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas. Correspondiente a los meses de marzo a abril de 2022. Consejera electoral, presidenta de esta comisión, solicito su autorización para seguir en el uso de la voz y así exponer una versión ejecutiva del presente importe. Proceda, por favor. Proceda. Gracias. Voy a compartir en pantalla la presentación que traigo para compartir con ustedes. bien, en continuación, al informe de avances que se ha presentado en la sesión anterior, el presente informe corresponde a las actividades desarrolladas en el segundo bimestre del presente y tiene que ver principalmente con información referente a las asambleas generales comunitarias de los municipios que en el presente año renovarán a sus autoridades municipales, la participación de las mujeres en el desempeño de los cargos de elección municipal y además se da cuenta de otras actividades relacionadas a las comunidades como sigue. informe de fecha de elección de conformidad a lo dispuesto por el artículo 279 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, se actualiza que a la fecha se han notificado y contamos con 352 acuses de oficios que le fueron notificados a las autoridades municipales en las cuales se le solicita que informen por escrito a este instituto y de participación a este instituto cuando menos 60 días antes la fecha, hora y lugar de celebración de la Asamblea General Comunitaria en la que se elegirán las concejalías de los ayuntamientos que funcionarán a partir del año 2023. 24 municipios en los que corresponde al presente informe han informado la fecha de asamblea de sus elecciones son las que están enlistadas en la pantalla y que corresponden a los municipios de San Pedro Ixlahuaca, San Pablo Tifaltepec, Chiquiuitlán de Benito Juárez, San Juan Quiaije, Santos Reyes Mopala, Villa Talea de Castro, Santa María Apasco, San Juan Evangelista Analco, San Miguel Panixlahuaca, San Antonino el Alto, San Francisco Logeche, San Andrés Olaga, Santa Cruz Mundaco, Santiago Sochila, San Miguel Amatlán, Santa Cruz Tacagua, Santiago Yolomeca, San Francisco Cahuacúa, San Bartolo Coyotepec, San Miguel Achiutla, San José Peñasco, San Bartolomé Yucuañe, San Miguel Coatlán y Santa Catarina Losicha. Referente al catálogo de municipios que se eligen bajo el régimen de sistemas normativos, conforme a lo dispuesto por el artículo 278, numeral 3 de la Ley de Instituciones Local, establece que recibido los informes sobre las reglas de sus sistemas normativos indígenas, o en su caso los estatutos electorales comunitarios de los municipios, la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas elaborará dictámenes en lo individual con el único propósito de identificar sustancialmente el método de elección de aquellos municipios que entregaron su documentación y los presentará a la Presidencia del Consejo General para que lo ponga a consideración del Consejo General para efectos de su conocimiento, registro y publicación correspondiente. De lo anterior, se informa que las autoridades de 237 municipios remitieron la respectiva información a través de los cuestionarios que les fueron previamente enviados por parte de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, en tanto que de 169 municipios no se contó con la información solicitada. En cumplimiento al artículo referido, en sesión extraordinaria celebrada el 26 de marzo del año impulso, mediante acuerdo IEPCO-CG-SNI-09-2022, el Consejo General aprobó el catálogo de municipios que eligen a sus autoridades municipales bajo el régimen de sistemas normativos indígenas y ordenó el registro y publicación de los dictámenes que identifica el método de elección de sus autoridades municipales. El catálogo que fue aprobado se conforma de la siguiente manera. De los acuerdos DESNI-YEPCOT-CAT-001-2022 identifican el método de elección de 237 municipios. Estos son los que remitieron la información respectiva. Y del 238-2002 al 406-2022, identifican el método de elección de 169 municipios, que son los que no se contó con la información solicitada. Y conforme al 407-2022, identifica la imposibilidad material del método de elección de 11 municipios. Los nuevos dictámenes que identifican el sistema normativo de cada municipio serán instrumentos de gran importancia para que el Instituto cumpla con el mandato legal de calificar las elecciones de los municipios sujetos al régimen de sistemas normativos indígenas, en los que se debe verificar que cumpla con sus normas comunitarias o los acuerdos previos. Con base en ellos, la afirmación que una elección cumple o no con el sistema normativo del municipio del que se trate irá precedido de la verificación de cumplimiento de las normas especificadas que ahora se han identificado. Cabe señalar que el contenido de los dictámenes también se analizan temas importantes como son la participación de las mujeres como garantía al principio de universalidad del sufragio, haciendo referencia al dictamen 1511 aprobada por la 64ta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Elección consecutiva o reelección, el Consejo General de este instituto emitió el acuerdo YEPCO-CG-SNI-24-2020 en cumplimiento a la sentencia SX-JDC-23-2020 de la Sala Regional Jalapa, en la que se ordenó a este instituto exhortar a los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas para que de frente a los procesos comerciales futuros, las asambleas generales comunitarias establezcan reglas de funcionamiento para la reelección consecutiva de sus autoridades municipales. En cuanto a la terminación anticipada de mandato, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia en el expediente sub-rec-55-2018 señaló que al ser la revocación de mandato o la terminación anticipada un aspecto del ejercicio del derecho de autonomía y libre determinación reconocido constitucionalmente, los requisitos para el ejercicio de este derecho no deben ser impuestos de manera desproporcionada ni externas a sus culturas y tradiciones, sino como un mecanismo comunitario que busca la terminación pacífica y de común acuerdo de las autoridades municipales cuya decisión fundamental recae en la asamblea. Bien, ahora, el Consejo General también emitió un acuerdo de exhorto a los partidos políticos y fue en atención a un escrito presentado por ciudadanos del municipio de San Martín, La Chilá, en la que solicitó que este instituto indicara a los partidos políticos a no intervenir en las elecciones municipales de dicho municipio a efecto de que se lograra mantener la vigencia de estos grupos y costumbres. Es por ello que el 16 de marzo de 2022 el Consejo General de este instituto en sesión extraordinaria aprobó el acuerdo YEPCO-CG-SNI-04-2022 por el que se exhorta a los partidos políticos, a las organizaciones políticas y sociales, así como a las candidaturas independientes, es abstenerse de intervenir en los procesos electivos de los municipios que electoralmente se rigen por sistemas normativos indígenas a fin de respetar el derecho a la autonomía y libre determinación que tienen las comunidades indígenas y en cumplimiento a la obligación que tiene este instituto de respetar y garantizar los derechos humanos con el apercibimiento de que si en su momento y de acreditarse recientemente la injerencia en los procesos electivos de las comunidades se puedan imponer las sanciones a que haya lugar y en función de las circunstancias particulares del caso concreto. En cuanto a elecciones ordinarias, en el segundo bimestre del año 2022, el Consejo General de este instituto calificó como jurídicamente válida la Asamblea General Comunitaria de Elección Ordinaria del municipio de Santiago, Isquintepec, Oaxaca. De acuerdo al sistema normativo del municipio, la elección de las concejalías propietarias y propietarios se lleva a cabo cada tres años, mientras que el de las suplencias se efectúa cada año conforme a lo que se establece en el dictamen respectivo. Por tal razón, el 10 de enero del 2022 se llevó a cabo la Asamblea General Comunitaria del municipio de Santiago, Isquintepec, calificada en el acuerdo IEPCO-CG-SNI-07-2022 por el Consejo General de este instituto en sesión extraordinaria celebrada el 16 de marzo del año incluso, culminando con ello la validación de las elecciones ordinarias correspondientes al año 2022. En elecciones extraordinarias al respecto, se han calificado como jurídicamente válidas cuatro asambleas generales comunitarias que corresponden a los municipios de Santa Catarina, Ticúa, San Miguel Yotao, San Miguel Tulancingo y Santa María Temax Calapa. Temax Calapa, perdón. Tres de ellas por renuncia y la de San Miguel Tulancingo en cumplimiento a resolución del órgano jurisdiccional. En cuanto a los cargos en las que resultaron electas mujeres en las elecciones ordinarias y extraordinarias calificadas por el Consejo General de este instituto durante el periodo que corresponde al presente informe, se obtuvo lo siguiente. En las sindicaturas tenemos una propietaria en la regiduría primera una propietaria, en la regiduría de educación una suplente, en la regiduría de salud una suplente, haciendo un total de dos propietarias y dos suplentes calificadas en este periodo que corresponde al informe. En San Miguel Tulancingo se le dio a una mujer como síndica municipal propietaria. También se han llevado a cabo talleres respecto al principio de paridad de género para los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, ello en relación al decreto 1511 que anteriormente fue referido, mediante el cual se reforma y adicionan entre otras cosas diversas disposiciones de la ley de instituciones local respecto al principio de paridad de género para los municipios que se rigen bajo el sistema de sistemas normativos indígenas, misma que establece que en el siguiente año 2023 será obligatorio cumplir con la paridad conforme al artículo transitorio tercero del decreto. y ante el enorme reto que se tiene para alcanzar ese mandato legal de paridad de género asimismo la necesidad imperiosa que tendrá el Consejo General de llevar a cabo un análisis contextual con enfoque intercultural y de pluralismo jurídico cuando deba resolver sobre este aspecto con la finalidad de coayuvar con los municipios que eligen a sus autoridades municipales bajo este régimen a crear conciencia sobre la importancia de la participación política de las mujeres en los procesos electivos para que sean postuladas y designadas como concejales y con ello alcanzar una integración paritaria en los respectivos ayuntamientos la dirección ejecutiva de sistemas normativos indígenas a la fecha ha llevado a cabo tres talleres de fechas 22 de marzo 1 y 9 de abril respectivamente de este año las que se han convocado a los siguientes municipios Santiago Sochila Ispantepec Nieves San Pedro Quiatoni San Vicente Lachicío Santa María Colotepec San Pablo Tijaltepec San Juan Tiaíje Santa Catarina Tijua Santiago La Lopa San Francisco Logeche Santa María Lachicío Santiago Comaltepec San Pedro Yareni San Francisco Cahuacúa y San Miguel Amatlán de la misma manera se han atendido solicitudes presentadas por los municipios de San Pedro Quiatoni San Dionisio Cotlán San Juan del Río San Antonio Lalt para que este instituto coayuve con las asambleas comunitarias a efecto de que se les informe respecto de la participación política de las mujeres durante la elección de sus respectivas autoridades municipales previo personal adquirido a esta dirección han atendido a las solicitudes acudiendo a estos municipios llevando la información necesaria para tal efecto También se han atendido audiencias por parte de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas durante el periodo que corresponde al presente informe se atendió mediante audiencias presenciales a ciudadanos y ciudadanas de los municipios de San Mateo del Mar Santiago Jocotepec de fechas 30 de marzo y 13 de abril del presente año Asimismo se han llevado a cabo cuatro mesas de trabajo de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas tres de ellas para analizar proyectos de acuerdos y una más referente al catálogo de municipios También se han llevado procesos de mediación y mesas de trabajo y asesorías en instalaciones de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca persisten mesas de trabajo relacionado con la integración de consejos municipales mandatadas por los órganos jurisdiccionales a efecto de que se lleven a cabo las elecciones ordinarias y extraordinarias en los municipios que no cuentan con autoridades municipales electas mediaciones a través de plataformas virtuales y presenciales se han llevado a cabo con la agencia municipal de San Miguel Albarradas perteneciente al municipio de San Pablo Villa de Mitla en cumplimiento al ordenado en sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el expediente JDSI diagonal 120 diagonal 2019 Santa María Nativitas en cumplimiento al acuerdo del Consejo General de este instituto en 99 2022 en el cual se calificó como parcialmente válida la elección ordinaria de concejal del Ayuntamiento con San Miguel Huautla referente a la solicitud de terminación anticipada de mandato presentada en este instituto Asunción Cacalotepec para la emisión de la convocatoria de elección extraordinaria mandatada por el Tribunal Electoral en el expediente JDC diagonal 294 diagonal 2021 con San Francisco Chindúa en cumplimiento al juicio JNI diagonal 89 2019 y acumulado JNI diagonal 06 diagonal 2020 del índice del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca con San Vicente la Chisío en relación a terminación a solicitud de terminación anticipada de mandato con San Melchor Betaza en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente CA diagonal 45 diagonal 2022 encauzado a JDCI diagonal 62 diagonal 2022 con Santiago Atitlán relacionado con la elección extraordinaria mandatada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el expediente JNI diagonal 05 diagonal 2022 y su acumulado JNI diagonal 06 diagonal 2022 la cual fue confirmada por la Sala Regional Jalapa en el expediente SX guión JDC guión 1573 2021 También se han dado cumplimiento a requerimientos de órganos jurisdiccionales y colaboración a las autoridades del gobierno del Estado durante el periodo que corresponde al presente informe se han dado cumplimiento a seis requerimientos referentes a los municipios que se rejen por sistemas normativos ordenados por la Sala Regional de la Tercería de la Constitución Plurinominal del Tribunal Electoral Electoral del Poder Judicial de la Federación con SEDEN Jalapa Veracruz por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca y Tribunales y Juzgados del Poder Judicial del Estado de Oaxaca es la cuenta consejera al presidente de la Comisión Muchas gracias consejeras y consejeros está a su consideración el informe o si tienen algún comentario respecto al informe presentado por esta Secretaría Técnica ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Adelante Maestra Naima Muchas gracias consejera Zaira solamente quiero hacer uso de la voz para pues compartir mi agradecimiento y reconocimiento al trabajo que han estado realizando en la dirección y también para la comisión que preside usted consejera Hipólito me parece que este informe es muy minucioso hemos avanzado en materia de calificación de algunas elecciones y estamos rumbo en el curso de los ajustes y las decisiones que han ido tomando algunas asambleas para avanzar hacia la paridad que está establecida en la reforma reciente en 2020 y me parece que tenemos por lo que hemos estudiado y analizado lo que hemos escuchado y también documentado pues que hay avances valiosos e iniciativas muy interesantes para avanzar en este sentido como antecedentes también en el pasado en 2019 de muchas asambleas que avanzaron extraordinariamente en términos de paridad en la integración de los cabildos entonces quería aprovechar esta oportunidad para agradecer la presentación de este informe tan minucioso tan detallado que nos da cuenta de todo cuanto se hace en la dirección con el acompañamiento y el seguimiento de esta comisión muchísimas gracias a todo el equipo que ha participado y que continúa trabajando con las tareas cotidianas para cumplir con nuestro trabajo en la materia de sistemas normativos indígenas eso es todo muchas gracias muchas gracias maestra ¿alguien más desea hacer uso de la voz? no pues yo solo reiterar mi agradecimiento al equipo de la dirección al equipo que coordina también el maestro Gerardo Martínez respecto al tema de los dictámenes ya en sesión de consejo general he brindado mis agradecimientos al respecto pero creo que es bien importante resaltar el enorme trabajo que han desarrollado es una tarea complicada porque pues son 417 municipios y más el trabajo adicional que tiene que ver con las sentencias de los órganos jurisdiccionales más las mesas de mediación más el trabajo coordinado con la secretaría de gobierno entonces agradecer infinitamente el trabajo que hacen y pues bueno también agradecer a la comisión su acompañamiento en cada una de estas tareas y ejercicios y también hacerles patente por medio de esta intervención que he recibido la respuesta de la presidenta de este consejo general y del consejo general respecto al rescate del archivo histórico de sistemas normativos indígenas en el que podremos sin duda dar cuenta en la siguiente sesión ordinaria como una deuda histórica que tiene este consejo general y todos los anteriores con los sistemas normativos indígenas entonces también quiero celebrar esta noticia de manera pública y compartirles que seguramente en la siguiente estaremos presentando información sustancial y muy importante en torno al rescate del archivo histórico y agradecer por supuesto al consejo general su disposición su flexibilidad para pues sumarse a las iniciativas de esta presidencia en ese sentido pues dado que no existe otra o alguna otra intervención se da por recibido el informe presentado por la secretaria técnica y le solicito por favor proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día con todo gusto consejera electoral presidenta el siguiente punto es el que se refiere a asuntos generales y al no existir asunto que tratar se da por agotado el presente punto del orden del día muchas gracias secretaria técnica continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día claro que sí el siguiente punto en el orden del día es el relativo a la clausura de la presente decisión consejeras y consejeras electorales tomando en consideración que se han agotado los puntos en el orden del día y siendo las 10 horas con 37 minutos del día 27 de abril del 2022 doy por clausurada la presente decisión ordinaria de la comisión permanente de sistemas normativos indígenas no sin antes agradecer su amable asistencia todas y cada uno de ustedes así como a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales muchas gracias muy buen día muchas gracias gracias